Hola gente de Youtube, como están, espero y estén de maravilla, en esta ocasión les traigo el siguiente capítulo de esta historia, y también me da una gran felicidad en volverlos a ver, después de mucho tiempo, ya que he vuelto de unas largas vacaciones que Misato me dio, XD. Bueno, sin nada más que decir, que comience el vídeo. Los personajes aquí mostrados no son de mi propiedad. Son de sus respectivos autores o creadores. En cuanto Saeko hizo aparición en la habitación y apagara la luz en el proceso, la capitana de Club de Kendo, se encontraba seria ante la situación mientras tenía en sus manos su espada de madera. No me digan nada, sobre la situación lo sé todo, eran las únicas palabras que habría dicho Saeko, mientras que Takashi, Hirano y Negan, se encontraban serios, aunque los tres habrían notado que Saeko, solamente llevaba puesto un delantal, haciendo que los tres no evitarán sonrojarse por la manera en la que venía Saeko. Oye Saeko ¿por qué apagaste la luz del cuarto? Preguntaría esto un Hirano con un sangrado nasal. Verán, los supervivientes se van a dirigir hacia aquí cuando se den cuenta de la luz, al igual que de nuestras siluetas, y al ver nuestra situación actual, no podremos ayudar a las personas. Honestamente, no contamos con muchas provisiones, y tienen que aceptarlo, en este nuevo mundo ya no hay lugar para el altruismo, y solamente hay lugar para la supervivencia. Eran las palabras que habría dicho Saeko, mientras que ella estaba por irse del lugar, hasta que un ladrido de un perro la hace detenerse. ¿Un perro? Diría esto Negan, mientras se asomaba por la alcoba de la habitación, notando que habría un perro ladrando a los infectados que estaban en la calle, causando que otros más infectados llegaban por los ladridos del perro. Los demás se habrían asomado, notando la presencia del perro, pero lo que les sorprendió era de que el perro no era atacado por los infectados, siendo que el perro era ignorado por completo por los infectados. Sin embargo, aquellos ladridos del perro hacían que más infectados, fueran llegando a la calle en donde se hospedaba el grupo, haciendo imposible en salir del lugar. Esto no es bueno, diría esto Hirano, mientras iba al cuarto por unas armas, mientras que los demás de igual forma entraban al cuarto. ¿Qué hacemos ahora? Viendo la situación, intentar salir es un completo suicidio, diría esto Takashi, muy preocupado ante la situación. Mientras que los tres platicaban sobre un plan de escape, Hirano habría tomado un rifle francotirador, junto con unos minoculares. Oye Takashi toma, diría esto Hirano entregándole a Takashi aquellos minoculares. Takashi habría tomado aquellos minoculares, mientras que todos veían, en cómo se asomaba con el rifle francotirador. Por breves instantes los tres habrían pensado, que Hirano iba a dispararle al perro, pero este no haría tal cosa tan horrible, y solamente estaría siendo guardia. Los tres no evitaron dar un suspiro de alivio, mientras que Takashi se acercaba a Hirano en aquella alcoba. Bien, si llegan a tener algún plan para salir de aquí, no duden en avisarme, estaré abajo preparando las provisiones, diría esto Saeko, marchándose del lugar, dejando a Negan junto con Takashi y Hirano. Negan por su parte se acercaría con aquel dúo, que se encontraba en la alcoba. Esto es el infierno, diría esto Takashi, mientras observaba con los minoculares las calles casi llenas de infectados. Conforme pasen los minutos, la calle estará repleta de ellos, y aunque tengamos aquel auto militar, sería muy complicado si la calle está repleta de ellos. Diría esto Hirano, mientras pensaba en algún plan, al igual que Takashi. Oye Takashi, puedo echar un vistazo. Preguntaría esto Negan hacia Takashi. Takashi le daría los minoculares un poco dudoso. Negan tomaría los minoculares, mientras veía una dirección en especial. Ahora, después te juro. Preguntaría, aquí A mi Preguntaría de prince, que les llena qu irrepeu зай Los niños entregán不到 de nada, yo quiero hay que hacer, porque aconseinko escoltar Banjado, pongan atrás en su casa Fil theory!epy мен curves deSE Xero, lo mejor기� приложí a poco, y conseguí ¡Ah! ¡Ah! Papá? ¡Inqueatha! ¡Inqueatha, no tiene más luz! ¡Papá! ¡Dorawá unzón! ¡ advertising! ¡Esconoci χämän! Oh, de plupart. Therapy... ¡Ah! ¡Ahora! 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 Por favor. Por favor. Papá. 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 Está bien. Está bien. No se trata. 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 Papá. Papá. No se trata. No se trata. No se trata. Papá está en el mismo lugar. Papá está en el mismo lugar. Papá. Papá. No se trata. No se trata. No se trata. Negan. Esto es malo. Diría esto Takashi mientras entraba al cuarto. Siendo seguido por Negan y Girono. Girono al no entender bien lo que pasaba. Este pediría una explicación. A lo que Takashi le daría una breve explicación de lo que pasaba. En cuanto Takashi terminó de explicar a Girono de la situación. Este saldría rápidamente con su rifle francotirador. mientras que este apuntaba con la mira del rifle, y le disparaba a un infectado que estaba por acercarse a la niña. Hirano no se detuvo ahí, y empezó a disparar a cada infectado, que estuviera cerca de la niña. Este acto habría sorprendido a Takashi y Negan, mientras que ambos se acercaban a Hirano. Oye Hirano, ¿qué pasó con la regla de no disparar? ¿Y también el de abandonar a otros por nuestro propio bien? Eran las preguntas que habría dicho Takashi, mientras que Hirano se exaltaba un poco. ¿Es una pequeña niña, irán a rescatar la verdad? Preguntaría esto Hirano, mirando a Takashi y Negan. Takashi y Negan, se mirarían entre sí, para luego entrar al cuarto. Ambos al estar en el cuarto, estaban en completo silencio por unos segundos hasta que Takashi hablaría. ¿Sabes manejar una moto? Preguntaría esto algo curioso este Takashi hacia Negan. Niño, para mí andar en motocicleta, es como ir de paseo al parque. Diría esto Negan de forma un poco presumida. Bueno, yo también sé andar en motocicleta, y ahora el problema es que no sé quién de los dos, rescate a la niña, diría esto Takashi, pensando rápidamente en quién podría rescatar a la niña. Bueno, ya que mencionas lo de la motocicleta, no estaría mal en dar un paseo, diría esto Negan riéndose un poco de su comentario, dando a entender que Negan, iría a rescatar a la niña. Y bien, quién irá a rescatar a la niña, diría esto Hirano, observando a Takashi y Negan. Yo iré a rescatar a la niña, diría esto Negan, sorprendiendo un poco a Hirano. Vale, yo te daré cobertura desde aquí, ahora date prisa, diría esto Hirano, mientras que Negan salía de la habitación junto con Takashi. Negan iría al pequeño estacionamiento del departamento, mientras que éste tomaba su chaqueta de piel, mientras que Takashi tomaba la palanca con la que habrían usado con el casillero. Sin embargo, ambos habrían pasado por la cocina en donde Saeko estaba haciendo de comer, en donde la mencionada se habría percatado de que Negan y Takashi, iban al estacionamiento del departamento. ¿Qué estarán planeando? Diría esto Saeko en sus pensamientos, mientras que su curiosidad lo invadía, e iría tras de ellos. Ella ya estaba al tanto de los disparos, y dedujo que algo habrían planeado. En cuanto llegaron Takashi y Negan al estacionamiento, Takashi le daría las llaves de la motocicleta a Negan, junto con la palanca. Antes de que Negan pudiera encender la motocicleta, Saeko haría acto de aparición en el lugar, mientras preguntaba por lo que pasaba. Oigan, ¿qué es lo que tienen planeado hacer? Era la pregunta que habría dicho Saeko, mientras se acercaba a Takashi y Negan. Te contaré en cuanto Negan salga, por el momento ayúdame a abrir la puerta, para que Negan pueda salir. Saeko aceptaría ayudar a Takashi, mientras que esta no evitaba mirar a Negan un poco dudosa, por dejarlo salir. Negan pondría las llaves en la motocicleta listo para encenderla, mientras que la palanca la guardaba en su chaqueta de piel. Bien, hagámoslo, diría esto Negan, mientras prendía la motocicleta llamando la atención de unos cuantos infectados. Negan empezaría a acelerar un poco la motocicleta, mientras le quitaba el freno, empezando a acelerar la motocicleta. Takashi y Saeko, abrirían la puerta causando que Negan saliera sin más, sin embargo, Negan daría un salto con la moto, evitando a los infectados que le obstruían el paso. Este acto causaría sorpresa en los presentes, mientras que Negan aterrizaba con la motocicleta como si fuera un profesional. Negan no se detuvo ahí, y empezó a conducir en dirección en donde estaba la niña, esquivando alguno que otro infectado. Hirano por su parte empezaría a disparar a algunos cuantos infectados, mientras que una sonrisa estaba formada en su rostro. Takashi y Saeko, habrían cerrado la puerta al instante en cuanto Negan salió, por lo que ambos nuevamente entrarían al departamento, mientras que Takashi le explicaba a Saeko de lo que tenían planeado hacer. Negan por su parte, empezaría a esquivar a los infectados, mientras que Hirano le despejaba el camino. Negan estaba a punto de llegar en donde estaba la niña, por lo que este daría un pequeño giro con la motocicleta, mientras atropellaba a un infectado en el proceso, para acto seguido entrar a la casa en donde estaba la niña. Negan entraría al patio de la casa, mientras levantaba la motocicleta de a caballito, sin embargo, Negan no se habría percatado del cuerpo de un infectado, por lo que este le pasaría por encima causando que la moto perdiera equilibrio. Negan caería al suelo junto con la motocicleta, mientras se levantaba un poco adolorido. Mierda, exagere un poco mi entrada. Diría esto Negan, mientras veían cómo dos infectados se empezarían a acercar a la niña que se encontraba en un rincón del patio, acompañada de aquel perro que hace unos momentos atrás, les estuvo ladrando a los infectados. Negan sacaría la palanca que le dio Takashi, para acto seguido acercarse rápidamente a los infectados. Negan golpearía al primer infectado en la cabeza, mientras que al segundo le clavaría la palanca directamente a la cabeza, causándole la muerte al instante. Negan sacaría rápidamente la palanca de la cabeza del infectado, para acto seguido acercarse al portón de la casa, mientras que este pateaba a un infectado que estaba a punto de entrar, por lo que Negan tuvo el suficiente tiempo para cerrar el portón. Negan se acercaría un poco a la niña, mientras que el perro no evitaba gruñir por la presencia de Negan. ¿Estás bien niña? Era la pregunta que habría dicho Negan, mientras que la niña abría poco a poco sus ojos, y al abrirlos por completo, la niña se habría sorprendido por la presencia de Negan. ¿Quién es usted? Preguntaría esto la niña un poco asustada por Negan. Mi nombre es Negan, ¿y cuál es tu nombre? Preguntaría esto Negan poniéndose a la misma altura de la niña, mientras que la niña se tranquilizaba un poco al saber el nombre de aquel hombre que la habría rescatado. Mi nombre es Alice, respondería la niña conocida como Alice, mientras se limpiaba un poco sus lágrimas. Todo aquello fue observado por Girano por la mira de su rifle, mientras que una pequeña sonrisa estaba formada en su rostro. Oye Girano, ¿se puede saber por qué tanto escándalo? Diría esto Takagi, apareciendo en escena, acompañada de la enfermera Marikawa, que estaba medio dormida. Girano se habría dado la vuelta solo para ver a ambas chicas, sin embargo, la enfermera Marikawa no tendría nada de ropa, dejando al descubierto su cuerpo, haciendo que Girano tuviera un sangrado nasal. Negan fue a rescatar a una pequeña niña, diría esto Girano tartamudeando. Takagi finalmente entendió el motivo del gran escándalo, por lo que la peli rosa, solamente pudo dar un suspiro. Bien, supongo que tienen un plan al respecto, o me equivoco, diría esto Takagi, mientras que Girano afirmaba. Takagi se iría del lugar, llevándose consigo a la enfermera Marikawa en el proceso, mientras que Takagi le decía a Girano que siguiera de guardia, a lo que Girano haría caso a dicha orden, aún manteniendo su sangrado nasal. Señor Negan, ¿qué hacemos ahora? Era la pregunta que habría dicho Alice, mientras veía a Negan preocupada. Negan no diría nada ante la pregunta de Alice, mientras que Negan pensaba en alguna idea. Los infectados cada vez estaban más cercas de derribar el portón, mientras que la niña no evitaba asustarse, mientras abrazaba un poco a Negan por el miedo. Negan se habría incomodado un poco por el repentino abrazo de Alice, mientras que Negan apartaba un poco a Alice por el aquel abrazo. Negan miraría los cadáveres de los infectados que habría acabado, mientras veía la motocicleta, haciendo que Negan tuviera una idea. Negan se acercaría a uno de los cuerpos sin vida de los infectados, mientras que éste, sacaba la palanca. Alice no pudo aguantar su curiosidad en lo que hacía Negan, por lo que la pequeña niña se acercaría a Negan. Señor Negan, ¿qué piensa hacer? Era la pregunta que habría dicho Alice. Negan nuevamente no respondería ante la pregunta de Alice, mientras que Negan clavaría la palanca en el estómago del cuerpo sin vida del infectado. Negan no se detuvo ahí, y empezaría a abrir el estómago del infectado con la palanca, haciendo que los intestinos del infectado quedarán expuestos acompañados de un mal olor. Alice no pudo evitar taparse la nariz por el mal olor, mientras se tapaba los ojos para no seguir viendo los intestinos del infectado. Negan tomaría una de las sábanas que estaban tendidas, mientras que éste se la ponía encima de su chaqueta de piel, para acto seguido proceder a poner unos cuantos intestinos en aquella sabana, mientras que éste no evitaba asquearse por lo que hacía. Oye niña, diría esto Negan, mientras que la niña quitaba la mano en donde tenía tapado sus ojos, Alice estaba a punto de dar un grito en cuanto ésta vio lo que llevaba puesto Negan, por lo que rápidamente Negan le taparía la boca a Alice, evitando que la pequeña niña no diera el grito. Escúchame niña, esta es la única manera en la que podemos salir de la casa, que es la de hacernos pasar por uno de ellos, así que no hagas las cosas más difíciles y ven conmigo, diría esto Negan, mientras quitaba la mano de la boca de Alice. Alice no tuvo más opción más que guardar silencio y seguir las indicaciones de Negan. La pequeña niña se habría puesto al lado de Negan, dispuesta a seguir con sus indicaciones, por lo que Negan tomaría la sábana más pequeña, poniéndosela encima de la ropa de Alice. Acto seguido Negan procedería a poner sangre y alguno que otro intestino en aquella sabana, mientras que Alice no pudo evitar cerrar sus ojos. Pasaron unos segundos hasta que Negan finalmente terminaría de poner todo lo necesario en la sábana de Alice. Listo, terminé, diría Negan mientras que la pequeña niña abría sus ojos, solo para ver aquella sábana llena de sangre y alguno que otro intestino. La pequeña estaba más que aterrada, observando aquella sábana con mucho miedo, mientras que un nuevo trauma se le generaba a la pequeña niña. Negan se habría acercado a la motocicleta, notando que la misma aún tenía poca gasolina, para un último uso. Las llaves de la motocicleta, se encontraban puestas en la moto, para acto seguido Negan prendería la motocicleta, causando bastante ruido. Negan procedería a abrir el portón, mientras que los infectados entraban a la casa. Alice, no pudo evitar cerrar sus ojos mientras que ésta sostenía a aquel pequeño perro en una de sus manos. Negan por su parte, solamente tendría una pequeña sonrisa formada en su rostro, mientras que el ruido generado por la motocicleta, haría que todos los infectados de la zona ignoraran por completo a Negan junto con la pequeña niña. Parece que funcionó, diría Negan en sus pensamientos, mientras caminaba entre los infectados siendo tomado de la mano por Alice. Mientras que la pequeña niña abría sus ojos, notando que ambos empezarían a caminar entre los infectados, causando bastante miedo a la pequeña niña. Ya casi terminamos, solamente falta un poco de comida por guardar y ya estaría listo, diría esto Takashi, mientras acomodaba algunas cosas en la cajuela del coche militar, mientras que cada integrante del grupo hacía su respectiva tarea, sin la presencia de Hirano. Aún me sorprende que Negan se haya ofrecido por rescatar a la niña, diría esto Takashi, mientras ayudaba a Takashi a terminar de acomodar las cosas, aunque en el tono de su voz se le escuchaba un poco incrédula. Todos en el grupo estaban incrédulos de como un hombre que apenas habrían conocido, habría hecho tal hazaña muy arriesgada. Oigan, ya se tardó mucho Hirano en bajar, ¿será que le habrá pasado algo? Diría esto la profesora Marikawa, en un tono muy preocupado hacia cierto friki de las armas. Es cierto, ese friki ya se está tardando mucho, de seguro estará a un admirando las armas, diría esto Takashi, en un tono bastante molesto al notar que Hirano no bajaba. Takashi estaba a punto de subir por Hirano, hasta que el mencionado varía acto de presencia, asustando a Takashi en el proceso. La pelirosa estaba a punto de maldecir a Hirano por haberla asustado, sin embargo, ella al igual que el resto del grupo, se habrían percatado que Hirano llevaba puesto un paliacate de color blanco en su frente, mientras que Hirano llevaba consigo algunas armas, haciendo referencia a Rambo. Todos no dirían palabra alguna, mientras que todos tendrían una gota de sudor por la situación. Hirano estaba a punto de decir una palabra, hasta que alguien toma del hombro a Hirano, causando un gran susto a Hirano, mientras que el grupo se habría puesto en alerta. Hirano por su parte, apuntaría con la escopeta que tenía en sus manos, mientras no evitaba sudar un poco frío, por aquel repentino susto. Entre las sombras saldría Negan acompañado con la pequeña niña, mientras que la pequeña sostenía al pequeño perro. El grupo no pudo dar un suspiro de alivio, por la inesperada llegada de Negan. Aunque el grupo no pudo evitar ver la sábana llena de sangre y intestinos que llevaban puesto Negan y la pequeña niña, lo cual todos tendrían una expresión de asco y miedo a la vez. Este tipo está loco, pensarían todos al mismo tiempo, mientras no paraban de mirar aquellas sábanas. Negan no pudo evitar dar una pequeña risa por las expresiones que tenía todo el grupo, mientras que Negan procedería a quitarse la sábana, mientras que la pequeña niña se quitaba también la sábana con algo de miedo. Negan tiraría la sábana a un lado, mientras que Negan se encontraba completamente tranquilo con lo que pasaba, algo que haría sorprender al grupo, al percatarse que Negan estaba completamente tranquilo con lo que hacía. Bien, ¿nos vamos? Era la pregunta que habría dicho Negan, con algo de risa en su voz, causando aún más sorpresa al grupo. Fin del capítulo